Fue denunciado por la Procelac, que es un organismo que se encarga de, bueno, perseguir el lavado de activos en la Argentina. Lo que ocurrió hoy es una formalidad, pero una formalidad importante, y es que un fiscal imputó a Fernando Niembro por lavado de dinero. Esto quiere decir que sigue su curso en la investigación. Era esperable que lo imputaran por lavado de dinero, porque no puede explicar nada. A ver, un gobierno que le dicen que contrató una firma trucha, que no tiene empleados, que la contrató, mire, hago una cuenta matemática, ¿sabe cuántas veces desde el 2012 al 2015 contrataron la firma de Niembro el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Seis veces por mes, más de una vez por semana. Esto creo que no existe, creo que entra en el Guinness. ¿Por qué? Porque fue una maniobra para sacar dinero público. Pero hicieron, no hicieron nada. ¿Qué explicó que hicieron? A ver, dígame, ¿qué explicó? ¿Dónde están las encuestas? ¿Quién las hizo? Ahora deben estar inventando documentación, que debe ser toda trucha, para tratar de tapar algunos de los agujeros. Pero esto es un típico caso de lavado de dinero y de dinero público. No dinero privado, no dinero público. Sacaban dinero público y después se lo repartían. Hay que analizar esa cuenta también, van a ver que retiraban dinero de ahí, porque eso era el reparto, eso era el retorno. Entonces, la verdad que esto es un escándalo y solo, solo no ha tomado las dimensiones reales que tiene por la protección mediática que tiene Macri. Pero, niembro esto, no lo hizo él solito, lo hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno pagó. Hubo funcionarios, los pichis, porque dividieron para que fueran montos bajos, por eso 190 contrataciones. ¿Quién tiene 190 contrataciones? Nadie. ¿Y por qué lo hicieron? Porque partieron para que lo firmaran los de abajo, los pichis, los que ahora pusieron su firma. Pero esto fue decidido arriba. Y este es el escándalo, niembro, que no va a terminar ahora, porque no van a poder explicar nada, pues no hay nada. Fue todo un tema de sacar dinero público para beneficio personal de algunos, para usarlos en campaña o lo que fueran. Niembro se prestó, cobraba su plata porque esos 21 millones. Niembro no se llevó a todos, ¿eh? Y esto es lo que seguramente va a averiguar el juez.